En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí mi tierra prometida, la tierra de Galilea, el llamado interior de Cristo que resuena a través de los tiempos y es inextinguible. Escuchen este llamado, el que resuena desde el corazón del Universo, de la gran civilización de Andrómeda, que prepara en los mundos internos la próxima llegada del Señor, su esperado retorno. Hoy me alegra poder estar aquí. Anseaba este momento de encontrarme con aquellos que siguen mis pasos. A pesar de sus dificultades y de sus pruebas, me alegra encontrarme con los míos con aquellos que no se cansan de decirme sí. Mismo no comprendiendo lo que esto significa. Ese sí mueve a todo el Universo y a la creación. Por eso hoy estoy aquí para volverles a presentar mi retiro espiritual latente en el corazón de Tierra Santa, el cual hoy los invito a ingresar internamente en espíritu, en esencia y en alma para que puedan recibir los códigos que yo sembré y deposité en ese lugar a través de cada uno de mis hechos y de mis pasajes. Lo más importante de todo esto, compañeros, es que hoy sus mundos internos vuelven a recordar los que muchos vivieron en esas tierras lejanas a través de la palabra del Señor, a través de la presencia del Señor, a través de la cercanía del Señor. Cada uno de esos momentos hoy vuelve a despuntar en el horizonte del corazón de cada uno de los míos. No podía esperar mucho tiempo sin volver a Brasil porque este lugar fue digno en recibirme y en aceptarme en reconocer mi llamado y en seguirlo desde la fundación de esta comunidad de luz, Figueira. He aquí el Señor del árbol de la vida que viene a renovar el árbol de Figueira viene a traerles en este momento sus orígenes y sus principios las bases que fueron fundadas a través de los autoconvocados de los que escucharon el llamado y el mensaje a través de la instrucción y que ha resonado permanentemente a través de los tiempos y aunque no lo sepan esto ha hecho eco en las estrellas desde la ascensión de su instructor y maestro José Él hoy está aquí presente conmigo para que puedan vislumbrar y contemplar internamente que es posible vivir la transformación y la redención a través de José yo estuve presente aquí durante mucho tiempo en cada momento de instrucción como en cada momento de manifestación de esta comunidad de luz y de otras en cada labor diaria y en cada momento de compartir hoy compañeros míos mi retiro espiritual en Galilea se une al retiro espiritual de este lugar bendecido por las gracias del Padre Eterno para que sus almas y las almas de sus hermanos del mundo entero vivan una síntesis interior y un momento de renovación por eso yo les digo que aún no todo terminó aún esta obra de la jerarquía que se ha expandido en el mundo a través del servicio y de todas las misiones humanitarias es en este momento que ustedes están vislumbrando los frutos del esfuerzo de muy pocos pero esfuerzos verdaderos que sólo Dios conoce en su corazón por eso yo los invito a no temer más los tiempos que ustedes y sus hermanos están atravesando son tiempos complejos y tiempos dolorosos pero no se olviden que yo estoy aquí y siempre lo estaré en sus vidas cuando me llamen cuando me busquen cuando siempre me quieran encontrar este lugar para mí siempre será un templo sagrado en donde Dios a través de sus jerarquías y de todas sus herramientas depositará la esperanza para el mundo una esperanza que trae el amor de Dios el consuelo y la renovación para las almas por eso deben estar abiertos para recibir a todos los que llegan nunca le cierren la puerta a nadie porque yo podría estar detrás de cada uno de ellos sean compasivos y la sabiduría de Dios no les faltará sean misericordiosos y la paz no acabará porque el triunfo de mi amor aún está cerca antes de mi retorno esa victoria de mi amor se debe completar en ustedes y en sus hermanos recuerden lo que yo les dije de amarse los unos a los otros así como yo los amo sin condiciones just like I love you without conditions yo vengo aquí para traerles mis más preciosas reliquias espirituales las reliquias que yo deposité por cada uno de los míos en tierra santa y que hoy presento a ustedes espiritualmente para darles la fuerza de la renovación el poder de seguir adelante superando estos tiempos trascendiendo las formas profundizando en los grados del amor en esta segunda visita que hoy les hago vengo por el propósito espiritual de este país y de las demás naciones para que el propósito de cada nación sea contenido para que el propósito de cada nación sea contenido y los pueblos de cada parte de esta región del planeta encuentren el sentido de estar aquí en este mundo y la razón por la cual están aquí y la razón por la cual están aquí lo más que quería en este día compañeros es poder estar aquí con aquellos que me escuchan con aquellos que reconocen mi voz con aquellos que siguen mis pasos superándose a sí mismos para dar testimonio de la cristificación que comienza dentro de cada uno en lo más pequeño en lo que nadie puede ver es así es así en donde mi obra comienza a realizarse en la transformación de los corazones valientes en el ánimo de los consecuentes en la esperanza de los que viven y llamados en la esperanza de los que viven y llamados en la esperanza recuerden recuerden que conmigo cuando ha venido el arca de la santa alianza reverentemente depositada en este lugar en el corazón de esta comunidad luz porque en esa sagrada arca está todo guardado el pasado el presente y el futuro todos los códigos de la creación vividos a través de los tiempos y de las civilizaciones en el universo y en la tierra en la entrega de todos mis compañeros como la vida interior de todos mis compañeros celebremos este de un momento con alegría y júbilo quiero ver en sus rostros la sonrisa de este momento sagrado por todos aquellos que en el mundo no lo pueden vivir por aquellos que en el mundo no me pueden recibir que esta comunión interna con el Maestro y Señor del universo se pueda multiplicar en bendiciones y gracias no solo para ustedes sino también para sus hermanos del mundo especialmente para aquellos que viven la persecución la guerra y los conflictos quiero que esta maratón sea una maratón hacia adentro de ustedes hacia la búsqueda incesante de su Cristo interno deseo que en esta maratón puedan estar en su Cristo interno para que puedan estar en unidad conmigo para todo lo que su Redentor realizará durante este mes de mayo junto a los demás sagrados corazones les agradezco que presten atención a este pedido y que puedan seguir los impulsos del universo aquellos impulsos espirituales que los colocarán en la sintonía correcta y en el momento correcto para poder comprender todo lo que hará la jerarquía ya saben cómo hacerlo es sólo comenzar solo tienes que comenzar hoy quiero entregar un mérito que no estaba previsto en mis planes porque he visto la dedicación y también el esfuerzo verdadero que han ofrecido a mi corazón durante la última sagrada semana mismo habiendo atravesado todas las tribulaciones comprenden que estando en mi amor todo es posible hoy todos están aquí sanos y salvos escuchándome y tienen la gracia de estar delante de mí así como yo tengo la gracia de estar delante de sus mundos internos el mérito que quiero conceder es una consagración especial para que a partir del comienzo de esta próxima maratón de la misericordia pueden ingresar con mayor profundidad en todo lo que hará la jerarquía sabiendo que en estos tiempos están aprendiendo a sostener lo que el mundo no puede sostener por sí mismo que están aprendiendo a apoyar lo que el resto de la humanidad no consigue apoyar conscientemente y que especialmente están aprendiendo a amar lo que el resto del mundo no ama ni considera por eso en esta maratón reconozcan que es la hora de que se decidan a vivir mi escuela crística porque no hay tiempo y en mi escuela de cristificación y de amor aprenderán rápido si lo aceptan crecerán en dones virtudes y santidad y sus miserias ya no serán un problema sino su objetivo y propósito será servir a los demás a los que están cerca y a los que están lejos en la vida incesante de la oración para que este mundo se vuelva a equilibrar y pueda reencontrar la paz y pueda encontrar paz de nuevo Cristo dice que con el permiso del consejo de esta obra convoca aquí a los pies de este altar a las postulantes auxiliadoras pueden venir y vamos a traer para Cristo los elementos de la consagración la alianza y el velo nos mantenemos en sintonía y unidad delante del Señor nos mantenemos en atunción y unidad delante del Señor y vamos a acompañar este momento a pedido de Cristo a través de la canción consagración sirviéndonos de este momento que nos ofrece Cristo para renovar nuestros votos con la sagrada ley de la consagración y de la vida del Espíritu sirviéndonos de este momento para que delante del corazón de Jesús nos renovemos en nuestros votos en nuestros principios y sobre todo en el servicio a su plan de amor nos preparamos nos preparamos nos preparamos nos preparamos nos preparamos nos preparamos ¡Gracias! 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 Te pido, Altísimo Señor del Universo, y de la infinita misericordia, bendice estos elementos que a partir de este día representarán la renovación para estos corazones que se postran delante del Rey Universal para servirlo incondicionalmente hasta sus últimos días, a través de los votos que han sido concedidos para todas las Auxiliadoras, que estos elementos representen la unión conmigo, pero sobre todo, que los mundos internos de estas almas puedan restablecer su alianza conmigo, despozándose con el Cristo Redenturo, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo hoy está consagrando a esta hermana con el nombre de Bethlehem. Cristo hoy está consagrando a esta hermana con el nombre de Bethlehem. Cristo está consagrando a esta hermana como María de Judá. Cristo está consagrando a esta hermana como María de Judá. Amén. Cristo está consagrando a esta hermana como Sinaí. Cristo está consagrando a esta hermana como Sinaí. Amén. Cristo está consagrando a esta hermana como Bethlehem. Cristo está consagrando a esta hermana como Bethlehem. Amén. Cristo está consagrando a esta hermana como María del Cenáculo. Cristo está consagrando a esta hermana como María del Cenáculo. Amén. 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 Cristo está consagrando a la hermana como Eloheinu Cristo está consagrando a la hermana como consuelo de Jesús Cristo está consagrando a la hermana como consuelo de Jesús Cristo está consagrando a la hermana como estrella de Israel Cristo está consagrando a la hermana como estrella de Israel Y tú que me has sido fiel desde el principio y lo serás hasta el fin Que has sagradado mi corazón con tus obras Que has alegrado el corazón de mi madre con tu generosidad Hoy quiero darte el nombre en esta consagración Un nombre muy sagrado para mí y para mi pueblo de Israel Un nombre muy sagrado para mí y para mi pueblo de Israel Menorá 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 Emanuele Emanuele En nombre al creador Y para consumar esta consagración de las hermanas Y para consumar esta consagración de las hermanas Vamos a hacer la oración Vamos a hacer la oración El principio de la nueva raza Señor Que se cumpla el advenimiento de la nueva raza Que la humanidad pueda expresar su arquetipo Que la palabra sea viva y construya tu templo Que se expanda en nosotros tu misterio Y que se revele al mundo la verdadera existencia Que podamos reunirnos en tu nombre Y glorificar la perfectidad Amén Lord, may the advent of the new race be fulfilled May humanity be able to express its archetype May the word be alive and build your temple May your mystery expand within us And true existence be revealed to the world So that we may gather in your name And glorify perfect unity Amén Gracias Señor por cuanto nos das Gracias Señor por cuanto nos das Thank you Lord for all that you give us En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit Amén 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 Amén